Podrá cuestionar la manera política de afrontar este problema, la manera jurídica en absoluto. El gobierno ha contestado a los hechos jurídicos que se han ido produciendo, a los hechos jurídicos, no a la política ficción. Le ha contestado con hechos jurídicos, con impugnaciones y con recursos. La declaración soberanista fue impugnada y suspendida por el Constitucional. El referéndum o lo que fuera del 9N fue impugnado y suspendido por el Tribunal Constitucional. Y lo que ha ocurrido ahora todavía no es un hecho tangible. Se ha anunciado que esa proposición va a ser debatida primero en la mesa y después en el pleno. Y cuando ocurran ambas cosas, el gobierno claro que tiene preparada la respuesta. ¿Anunciarlo o no anunciarlo? Hombre, yo creo que sería desvelar las cartas, es decir, sería un mal jugador quien desvela sus cartas de esa manera. No me parece. Y luego, en relación, perdón, que quiero también añadir, en relación a las reuniones, es decir, el plano político. A las reuniones que está teniendo el presidente del gobierno en la Moncloa, pedirlas hace tres años, Ricardo, pues me parece que habría sido, pues eso, de política ficción. Entre otras cosas porque muchos de los partidos que están yendo a la Moncloa no existían. Algunos de los partidos no existían hace tres años. Eran fuerzas políticas que estaban todavía en la universidad, dando clases de la universidad. De ahí saltaron a los platos de televisión y de ahí han saltado a la constitución de un partido político. Quiero decir que el momento oportuno es ahora, cuando llega al Parlamento catalán una proposición de ruptura y de declaración de independencia. No antes, no antes. Pero ¿por qué hemos tenido que llegar a esto? Hemos visto a todo un Parlamento de Cataluña aplaudiendo ahí, todo no, una parte, aplaudiendo la secesión. Claro, ¿por qué hemos llegado a esto? Hace tres años se podía haber parado esto. ¿Por qué no hemos parado esto antes? Si es que es clarísimo. Podríamos haberlo parado, sí. Pero, ¿cómo? Pero haberlo dicho hace tres años, ¿cómo? Oye, perdona, el señor Romero, el señor Sánchez lleva diciendo... Cuando hay un grupo de dirigentes anti-españoles que manifiestan claramente su voluntad de romper este país y de declarar independiente a Cataluña, ¿qué tienes tú que resolver? A ver, explícame. Esto lo había parado Zapatero. Se tiene que dejar esto así. Se tiene que dejar esto así. ¡Hasta luego!